Ese tema que le vamos a dedicar a Paco Tosky, sí señor, Jorge Tosky Jr., toda la banda, sí señor, del grupo Super T, a la cual le vamos a enviar ese tema para que lo suba a través de YouTube y lo puedan escuchar, ok, así que vamos a bailar el número que nos dice, se llama y se titula. ¡Que bailen esas luces, compadre Charly y Dix! ¡Que bailen las luces! ¡Báilalas! Iniciamos, 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 buena noche, noche de Halloween, vamos a bailar sabroso, y dice, ándale con sabor, esta noche para saludar a mis compadres famosos tequilas, ese güero y toda la banda que nos acompaña, la banda de Porocha, dice. ¡Callejero! ¡Una, dos y tres! ¡Saluto callejero! ¡La vinimos a apoyar otra vez! ¡Vaya para Wendy Monse, para Maribel Carina! ¡Todas las niñas callejeras! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! Esta noche para Charly Mix Ándale Charly Mix Toda la banda de sonido bonsai Y ahora se acompaña La banda de sonido bonsai Vamos Abuela Sabroso Paísa para el grupo Horizonte Norteño Horizonte Norteño Sabroso Vamos Abuela Sabroso esta noche Dice Lluvia Graniza y Nevada Niños Callejeros Anunciando su llegada Ya lo dice el Max, el Blanco y el Pinocho Ándale Siempre con quien wey Callejeros Super Oye como dice Se llama la cumbia del terror Vamos a echarle ritmo Vamos a echarle sabor Bienvenidos, bienvenidos, buena noche Aquí arrancamos Estamos iniciando La voz La voz La voz La voz La voz La voz Venga ese sabor sabroso Ahí Esa noche Esa noche Para saludar al famoso chiquis Toda la banda Danipatla Guerrero Siempre con Daniel Flores Vamos a echarle sabor Ese tema para Jorge Toski Paco Toski Toda la banda del grupo Super T Y grumos los chiquitones Y grumos los chiquitones Ándale Venga ese sabor sabroso Oye rubio la voz Para un saludo bien chingón y perrón Para mi compadre Ese famosísimo Lalo Dice Vamos iniciando sabroso Cuerna vaca morelos Colonia Lagunilla Esa noche Baile de Calaveras 2018 Ándale 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 Porque ya se va el tema Ahí está para estrella Ay mi estrella Ándale Vamos a echarle sabor Iniciamos Buenas noches Qué bonito tema Damas y caballeros Hemos bailado Hemos gozado A través De la música Que te presenta Sonido Callejero Muy buenas noches Que ustedes Se diviertan